Fletis Su cocha la mirada Desde las pocas jornadas Vaya de polen de luna Sin fama y fortuna Rumbo del puñal Esta es la fiesta del puente Lobo, guitarra y cantor Y unas cartas finales Lloraban sin cañar En el corazón Esta es la charla y la canta Nadie la puede parar Como se empujan el puente Y un acero nuevo Salario caballo Challa de los barrios Pobre de mi tierra Dora de los cueros De los rejuntar Challa de los barrios Pobre de mi tierra Challa y con pacientes Corazón Las viejas del San Vicente En Pango y en Cardinal Por Vargas 3 de Febrero Por Vargas 3 de Febrero Y en todos los barrios Sin escenarios Sin escenarios La fiesta del puente De las muertes Challa de los barrios Challa de los barrios Pobre de mi tierra Challa y topamiento Pural Challa y topamiento Y en este patio de robo Para cortarse a chayar Penas y palas Un cielo con nubes de harina Lloró el carnaval He hecho una copla, maldito Te pongo yo a mi mujer Un hombre de tambor Tengo un ramito de albahaca Que cura las penas Y maté el dolor Esta es la charla Yocala Nadie la puede parar Su voz en boca del puerto Haciendo fuego al año acabar Y allá de los barrios Pobres de Tireja Luna de los perros Dele que tumbar Y allá de los barrios Pobres de Tireja Y hay equipamiento Pulean todo mal Y allá de los barrios Pobres de Tireja Luna de los perros Dele que tumbar Y allá de los barrios Pobres de Tireja Y allá de los barrios Y allá de los barrios Pobres de Tireja ¡Un alto de mar!